Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a preparar queque o bizcocho de limón y yogur. Una receta súper fácil, rápida y deliciosa como para acompañarlo con el café o té de las tardes. Ahora sí, pasamos a la lista de los ingredientes y luego a la preparación. Empezamos tamizando todos los ingredientes secos como la harina sin preparar, el polvo de hornear y la sal. En otro recipiente mezclamos los ingredientes líquidos, comenzando por los huevos, el extracto de vainilla, el yogur griego o yogur natural y el azúcar. Mezclamos para que se integren un poco. Y a continuación agregamos el aceite, el jugo de limón, la ralladura de limón. Y mezclamos muy bien todos los ingredientes. Y si no tienes limón, puedes sustituirlo por naranja o hacer una mezcla de ambos. Ya verás que el resultado será buenísimo. Cuando tengamos muy bien mezclado todos los ingredientes líquidos, lo vamos a añadir a los ingredientes secos. Y con un batidor de mano lo vamos a integrar muy bien. Cuando lo tengamos listo, lo vertemos en el molde que debe estar engrasado, enharinado y de preferencia con papel manteca en la base. Lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 45 a 50 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Cuando el bizcocho esté listo, lo dejamos enfriar en una rejilla unos 15 minutos y luego lo desmoldamos. Y mientras el bizcocho está tibio, lo vamos a barnizar con el almíbar de limón. Para lo cual solo debemos calentar en una olla o en el microondas el jugo de limón con el azúcar. Lo mezclamos muy bien para que el azúcar se disuelva y así medio caliente o tibio lo usaremos para barnizar el bizcocho. Para este paso puedes usar una brocha como esta o esparcir el almíbar con una cuchara. Y les recomiendo no saltarse este paso ya que el almíbar le da un puntito extra de acidez, sabor y además le aporta más humedad. Luego dejaremos que el bizcocho se enfríe por completo y absorba todo el almíbar. Y eso sería todo. Ya verán que con esta receta no hay pierde y si te gusta lo cítrico, esta receta es para ti. Me despido sin antes decirles que no se olviden de suscribirse al canal para que sí estén al día con todos los videos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.